El Criadero La Fantasía presenta a su reproductor, Mansur. No deje la genética de su criadero al azar, Mansur, hijo del fuera de concurso y jefe de raza, Onix. Y la bicampeona nacional, fogada del arco fuera de concurso. El gran campeonato de los caballos. No detenga el tiempo, la genética avanza y solo los mejores pueden heredarla. Mansur, primer puesto Expos Habana 2015. Mejor potro Beria Tocantzipa 2015. Primer puesto entre 16 potros, siendo el menor Copa América 2015. Mansur, una creación divina de la naturaleza. Adquiera ya el ADN ganador. Informes al 310-880-3365.